A todos los yopaleños que nos ven acá de este importante medio de comunicación, bueno, decirle que recibo con beneplácito esta alianza del demócrata, porque nosotros como Partido Conservador Colombiano, desde el inicio le entregamos Coabal, como Partido Conservador Colombiano, al candidato del municipio a la alcaldía de Yopal, Marco Tulio Ruiz. Seguimos creyendo que es la mejor opción, porque representa en nosotros la esperanza de tener las soluciones a las diferentes problemáticas que hay en el municipio. Este mismo partido demócrata colombiano también dio una adhesión, un apoyo a la candidatura a la gobernación de Casanare a la candidata Marisela Duarte. Sí, nosotros como Partido Colombiano también estamos aliados en este momento con la candidata a la gobernación Marisela Duarte. Hay que tener en cuenta a los yopaleños y a todos los que nos ven en este importante medio de comunicación, que son dos candidaturas diferentes, una a la alcaldía y otra a la gobernación. Nosotros entregamos Coabal a Marco Tulio Ruiz, por lo tanto respaldamos su propuesta, lo apoyamos y vamos hasta el último momento con el hombre. A la administración departamental apoyamos a Marisela Duarte, porque son dos campañas distintas. Nosotros no tenemos candidato directo a la gobernación del departamento y por lo tanto nos permite entregarle el respaldo y el apoyo a la candidata Marisela Duarte y en eso estamos. ¿Cómo va la campaña de Javier Pérez? Mire, yo le doy gracias primeramente a Dios. Esto no es fácil, porque hay que pelear con el diablo y con todos. No es sencillo que el alcalde tiene sus aliados y los pone en mi contra para hacerme ver como el malo del paseo. El alcalde a través de sus seguidores ataca y él tiene un poder en este momento económico y yo soy el de la invasión. Yo no tengo el poder que él tiene para comprar hasta incluso yendo periodistas a que hablen mal de mí y se pongan a tratar de poner el pueblo en mi contra, porque yo le digo una cosa, el señor alcalde podrá terminar, pero los procesos judiciales siguen y ya vamos a ver a dónde termina toda esta cuestión. Al alcalde del municipio de Yopal actual no le conviene que yo sea concejal de Yopal. Por eso pone sus periodistas, sus seguidores, sus amigos a difamar de mi campaña. A lo que no saben lo inventan en contra mía con tal de hacerme quedar como mal con mis electores. Pero a mí no me preocupa, por encima de Dios no vive nadie, ni las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios. Y de los más vil y menospreciado, allá de la invasión del tanto critica, Dios escogió para avergonzar a los que se creen sabios de este mundo. Entonces yo soy tranquilo, nadie daña lo que Dios cuida. Y en las manos de Dios y del pueblo, si quieren o no quieren, que yo sea concejal de Yopal. Espero este 29 de octubre que ustedes, yopaleños, me respalden con su voto, marcando en la coalición Demócrata Conservador al Consejo de Yopal el número 3 de la lista.